Nos reunimos un par de vecinos y de ahí resolvimos convocar a todos los vecinos del barrio San Miguel y Magallanes a una reunión en el colegio de Nuestra Señora de las Mercedes mañana a las 20 horas donde va a estar presente el señor alcalde y el encargado de obra y ahí presentarles las problemáticas del barrio y las necesidades que tenemos. Hoy vemos que Río Branco ha cambiado muchísimo, que las cosas se vienen cada vez haciendo mejor, un trabajo excelente con el tema de los desagües que es una de las principales problemáticas que tenemos en una parte del barrio y bueno, ya te digo, tratar de que también nosotros seamos contemplados dentro de todo eso, sabemos que estamos dentro del proyecto del municipio y que acá también se van a hacer los trabajos, pero bueno, vemos necesidades que hay que hacerlas a priori y esperamos que podamos tener respuesta de todas estas cosas que podamos presentar y también, en nuestro barrio ha sido un barrio postergado hace tantos años por otras autoridades que siempre estamos con los mismos problemas, pequeños problemas, muy fáciles de solucionar y bueno, vamos a ver si podemos con esta nueva administración que viene, como te decía, trabajando muy bien también ser contemplados en todas las mejoras que se vienen teniendo la ciudad. ¿Desagües sería el tema principal que se trataría y alguna otra necesidad para el barrio? Sí, una de las principales problemáticas es un desagüe solo, un desagüe que tenemos en una parte del barrio San Miguel y después, bueno, las necesidades, como todos sabemos, el tema de las calles, tenemos una de las calles que queremos plantearle al señor alcalde y al encargado de obra ver una solución y después algún otro tema que algún vecino quiera presentarle, pero te digo, la convocatoria es a todos los vecinos se hizo llegar a cada casa una invitación, de repente no llegó a la casa un vecino que no se sienta postergado sino que lo estamos haciendo la invitación a través del medio de prensa de ustedes que sabemos que le llega a todo el barrio.